Lo dijo en la primera hora. A ver, y de cangrejos, ¿Qué tal si pasamos a los bizcochos? ¿O al queso? ¿Ah? ¿O al yogur? ¿O a los productos agrícolas que produce la madre tierra? ¿Qué les parece? Vamos a dialogar justamente con el alcalde del cantón Cayambe, en el norte de la provincia de Pichincha, Guillermo Churchumbi, que está con nosotros, que nos va a hablar obviamente de las ofertas que tiene Cayambe en este periodo de fiestas, la fiesta de San Pedro y del Sol, las fiestas de San Pedro y del Sol dos mil veintidós, ya en el contexto pospandemia. Alcalde, bienvenido, qué gusto. Sí, muy buenos días, estimado Fabricio, qué gusto verle en los tiempos. Y además en Sonorama. Qué gusto que nos visite, ¿Ah? Qué bueno, qué bueno. Quisiera expresar mi sincero saludo para todos los amigos que están en sintonía de Sonorama, desde Cayambe expresar mi sincero saludo, desde la tierra de Dolores Cacuango, del tránsito maguaña, desde la tierra del bizcocho de los quesos de hoja. En estos días estamos ya celebrando las fiestas de Cayambe, fiestas ancestrales, milenarias, desde una perspectiva andina. Celebramos las fiestas del sol en la mitad del mundo. Pero por otro lado, también como tenemos un secretismo cultural, también estamos celebrando las fiestas de San Pedro, de San Pablo, de San Juan, todo el norte de la provincia de Pichincha, particularmente en las parroquias, comunidades en la ciudad de Cayambe. Tenemos organizado desde la municipalidad de Cayambe más de 90 eventos culturales, artísticos, recreativos, deportivos, productivos, con la finalidad de activar la economía y sobre todo apoyar a los distintos emprendimientos de hombres y mujeres que todos los días trabaja Cayambe y sobre todo para dar de comer, dar de comer tanto para Cayambe, tanto para la provincia de Pichincha y el país. A ver, son dos fiestas distintas, unidas. Unidas. Ya, pero son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es la fiesta de San Pedro, alcalde? La fiesta de San Pedro es cuando se va, existe las vísperas de San Pedro, el 29 de junio, donde se desarrolla un evento festivo con voladores, con colores, con música, con danza, y el día 29, a partir de las 9, 10 de la mañana, se celebra una misa al patrono de San Pedro y igualmente o en el resto de los barrios y comunidades al patrono San Pedro hacen visitas por las comunidades, por los barrios. Es decir, desde una perspectiva católica, con el patrono San Pedro también se baila música, danza, comida, etcétera, etcétera. Pero no se olvide que la razón de las fiestas de Cayambe, originariamente, antes de la venida de los Incas, se desarrollaban unos bailes circulares, unos bailes circulares desde el 21 de junio, con personajes tan importantes como el Ayahuma, la Chinuca, igualmente el Aruchico, son personajes muy originarios. Por ejemplo, cuando hablamos de Ayahuma, es un personaje, un guía espiritual andino, que igualmente tiene 12 cachitos. Estos 12 cachos significa 12 fases lunares, puesto que nuestros antepasados, en base al movimiento del sol y de la luna, organizaba el calendario solar, el calendario festivo, y esto todavía está vivo, porque sus bailes son de carácter circular, que significa la rotación de la tierra alrededor del sol. Así es que aquello también está presente. Inclusive, en algunas comunidades suelen, a las vísperas de los bailes del 29 o del 24 de junio, sus máscaras, sus amarros, su música, ponen en las cascadas, en los manantiales, en los podios, para recuperar energía, para purificar, y luego para resistir con mucha fuerza en los bailes de San Juan, San Pedro y San Pablo. ¿Este será el primer año después de la pandemia en donde se va a festejar a lo grande la fiesta? Por supuesto, después de 2020, 2021, no lo logramos hacerlo. No logramos hacerlo, había muy esporádicos bailes en la familia, pero ahora lo estamos haciendo desde manera más amplia, participativa, con toda la colaboración de las comunidades, de los barrios, con el auspicio de la empresa privada, con toda la fuerza desde la municipalidad. Estamos organizando más de 90 eventos. El día de hoy, inclusive en estos momentos, bueno, perdón, la semana pasada, hicimos el lanzamiento de las fiestas de Cayambe en la ciudad de Nueva York, promocionando nuestros emprendimientos, igualmente nuestros intercambios interculturales. El día de hoy ya tenemos la minga de la Cayambenidad, todos los cayambeños, los transportistas, los vecinos. ¿En qué consiste la minga? La minga de la Cayambenidad significa que tienen que adesentar el frente de su casa, limpieza, recoger de pronto plástico, corte de césped de los parques, es decir, el frente de su casa. Es decir, todos estamos organizando, preparando para recibir a los turistas nacionales e internacionales. El día de hoy a las 3 de la tarde también tenemos el lanzamiento y la promoción de las fiestas de Cayambe en el sur de Quito, en la Plaza Quitumbe, de 3 hasta las 5 de la tarde. Una muestra de los bailes autóctonos, una muestra de los emprendimientos cayambeños tendremos en la Plaza Quitumbe. Igualmente el día domingo, desde las 10 de la mañana, domingo 12, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, igualmente en el Parque La Carolina. Aquí en el Parque La Carolina igualmente contaremos con bailes autóctonos y, por supuesto, con los distintos emprendimientos. El 17 de junio tenemos, en este caso, el pregón de las fiestas de Cayambe. El 18 de junio, elección y coronación de la Reina de Cayambe. El 21 de junio, que es el solsticio de verano, es el día preciso donde multitudinariamente niños y jóvenes participarán en la toma simbólica de la plaza y luego también realizarán a las 12 del día una ceremonia ritual dedicado al Padre Sol en el sitio sagrado de Puntia. Y luego el 24, sí, el 24, 25, 26 de junio tenemos la Feria Cayambe a Puertas Abiertas, donde se exhibirá la promoción y la difusión de lo mejor de Cayambe en artesanía, en bordados, en lácteos, en bizcochos, en gastronomía, producción agrícola. Productos agrícolas. Por supuesto. Lo que produce la tierra en la provincia de Pichincha y en el norte, en Cayambe, fundamentalmente. Por supuesto, así es que el 24, 25, 26 de junio. Y el 29 de junio tenemos la toma de la plaza con la presencia de cientos de comunidades, de gente que participarán con sus baile, con su música, con su danza, con sus coplas cayambeñas. Por ejemplo, hay una copla cayambeña. ¿Y si se sabe alguna copla? Por lo menos. A ver, vamos a ver, le vamos a tomar la lección al alcalde Churichup. A ver, dele una copla. Dice, allá arriba en el cerro de Cayambe, si nos llueve está nevando, así estará mi amorcito, si nos llora suspirando. Muy bien, muy bien. Y de estas hay cientos de... En la costa le dicen eso, el amor fino le dicen los guayaquileños. Acá decimos coplas cayambeñas. Copla cayambeña. Sí que se dedica el amor a la naturaleza. Y luego el 3 de julio, querido Fabricio, tenemos también el desfile de alegría, con la presencia multitudinaria de varios actores culturales, de Quito, de la provincia de Pichincha, de Cayambe. Y el 9 de julio tenemos el desfile de las rosas, no se olvide que Cayambe también es un cantón pujante en la producción florícola de exportación para Estados Unidos, para Rusia, para Europa, para Sudamérica. Y por lo tanto, con los emprendedores pequeños y con grandes, realizaremos el desfile de rosas en coordinación con el núcleo de floricultores de Cayambe. En la tarde, para el cierre de las fiestas, nosotros estamos organizando el baile de la Cayambenidad, donde por primera vez estará presente Alzate Papá, un artista internacional. Así es que invitamos a toda la ciudadanía. Y a aquellos que les gusta el mundo taurino, ahí quisiera hacer una diferencia, no es corrida de toros, sino son toros populares, toros del pueblo. No agreden al animal, no lo matan. No hay maltrato, no es que hay banderillas ni nada de eso. Absolutamente nada. Usted puede ser partícipe de la corrida, perdón, de los Juegos Taurinos, desde el 7 de julio hasta el 11 de julio. Y ahí terminamos las fiestas de Cayambe. Y inmediatamente continúa en el resto de las parroquias, como en Cangagua, en Juan Montalvo, con las octavas que se desarrolla con mucho entusiasmo estas fiestas de Cayambe. Oiga, mi colega y amigo Juan Carlos Castillo está en sintonía y me dice, él sabe de temas gastronómicos, ¿no? El Juan que es uno de los, probablemente de los personajes de este país que más sabe temas gastronómicos y guiace periodismo gastronómico. Él dice, el bizcoche de Cayambe es la única preparación que tiene ETG, especialidad tradicional garantizada, que es un signo distintivo como una denominación de origen única en el país. ¿Ah, alcalde? ¿Qué le parece esta referencia que hace Juan Carlos? No, por supuesto, mire, el año pasado la asociación de artesanos de bizcocheros de Cayambe, inclusive se hizo de registrar en el Instituto de Propiedad Intelectual, puesto que esta es una marca única, pero también es una especialidad única en Cayambe que les gusta a propios y extraños. Correcto, alcalde, hoy usted ha dicho, va a ser el lanzamiento, obviamente, de las fiestas acá en Quito, las fiestas duran del 3 de junio al 11 de julio, ¿por qué tan larga esta agenda, alcalde? Mire, nosotros hace cerca de dos meses hicimos una reunión participativa con los distintos actores culturales y ellos, usted sabe que mi gestión es, en mis ocho años de gestión es, se realiza de forma participativa y entonces invitamos a todos los actores culturales de Cayambe y ellos sugerieron, propusieron que desde esta fecha, desde el 3 de junio hasta el 9 de julio podamos desarrollar estas actividades. Así es que contamos con la veña de los cayambeños, con la veña de la empresa privada, con la veña de los señores concejales, así es que nosotros después de dos años tan doloroso que hemos pasado con la pandemia, estamos dispuestos a activar la economía, apoyar a los emprendimientos y dinamizar la economía de Cayambe y de Pichín. Eso le iba a preguntar a usted, ¿estas fiestas de este 2022 se convierten en la apuesta más importante de los últimos tiempos para en el contexto pospandemia activar la economía de Cayambe, alcalde? Por supuesto. ¿Cuánto les ha costado la pandemia en cuanto a la reducción de ventas, problemas en la producción, etcétera? Sí, mire, pese a que Cayambe estuvimos, bueno, nosotros no hemos parado ni en la floricultura, ni en la producción de bizcochos, ni en la producción láctea, tampoco no hemos parado. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad, sin embargo, sí se ha, digamos, hemos detenido, digamos, en el desarrollo de la economía de Cayambe. Sin embargo, creemos que es importante las festividades de Cayambe, un espacio para hermanarnos, reencontrarnos con familiares que están en Estados Unidos, en Europa. Es un buen momento para que regresen a Cayambe, reencuentren con su familia y disfruten de todas las actividades culturales, de la tradición y sobre todo de toda la productividad cayambeña. Así es que en ese contexto nosotros queremos recuperar. Yo sé que no perdimos mucho en Cayambe, pero necesitamos recuperar con toda la energía, con todo el entusiasmo para generar empleo y apoyo a los distintos emprendimientos. Nos gustaría, alcalde, que al cierre haga una invitación a nuestra audiencia. Verá que Sonorama es un medio que llega a prácticamente todo el país para que visite en algún momento, no solamente a la gente que ve acá en Quito, sino en otros rincones, el cantón Cayambe, que tiene justamente esta gran propuesta de las fiestas de San Pedro del Sol. Alcalde. Hacemos una cordial invitación a todos los amigos que están en sintonía de Sonorama. Por favor, tenemos, como les he manifestado, tenemos una programación de 90 eventos para todos los aficionados. Usted puede visitar la página web Cayambe Turismo, ahí puede encontrar la programación de las fiestas de Cayambe, o también en la Feria Cayambe Puertas Abiertas. Tenemos ahí una página web, así es que pueden participar en los distintos eventos que a usted le agrade. Para los quiteños, estamos a 60 minutos de Cayambe. Igualmente, contamos con una cadena hotelera, hosterías, restaurantes, cafeterías, y adicionalmente también contamos con distintos sitios turísticos de Cayambe. Por ejemplo, el complejo arqueológico Quito Loma, Pamamarca, puede ir en familia, hacer cabalgata, igualmente caminatas que nos permitirá disfrutar en familia, y sobre todo respirar aire puro, respirar naturaleza. Igualmente, en la E35, viajando desde Cusubamba a Otona, llegamos a la comunidad de San Luis de Huachalá, ahí tenemos la Casa del Venado, el Reloj Solar, tenemos aguas termales, cascadas. Igualmente, si visitamos a la comunidad de Cuniburo, tenemos granjas agroecológicas, usted puede ir con su familia, seleccionar los productos, y puede hacer preparar, degustar de la gastronomía cayambeña. Igual si vamos al centro de la ciudad de Cayambe, tenemos el Museo de la Ciudad, que está abierto para todo público, o si queremos, vamos a la Plaza Intercultural, donde antiguamente se desarrollaba los toros populares, ahora se transformamos en una plaza intercultural, donde contamos con danza, con música, los días sábados y domingos. Y por otro lado, aquellos que quieran visitar el sitio sagrado de Puntiatzil, es un espacio amplio que puede respirar, y sobre todo, generar un reencuentro energético, espiritual, en el sitio sagrado de Puntiatzil. Y luego tenemos el ascenso al Nevado Cayambe, ahora que, bueno, un poco estamos con el tema de lluvias, tenemos un poco de dificultades en el camino, sin embargo, también ya arrancamos la importante vía al Nevado Cayambe, para que en algún momento podamos activar este circuito turístico al ascenso al Nevado Cayambe. Y finalmente, en el norte de Cayambe, tenemos los bosques de Buga, de Uxapamba, en la comunidad de Pakistán, igualmente ahí hay un alojamiento comunitario, es un emprendimiento comunitario que también, si alguien quiere quedar, pueden hacer uso de estas instalaciones. Luego, en la comunidad de Cariaco, tenemos siete cascadas, que puede ir dentro del bosque natural, puede bañarse, hacer un chapuzón en las cascadas de Cariaco, energizarse, y si de pronto está muy estresado, puede bañar en una de las cascadas. Así es que Cayambe tenemos de todo, Fabricio, pueden visitarnos, tenemos gastronomía, cultura, y sobre todo tenemos cariño y alegría que les vamos a recibir con los brazos abiertos. Eso es innegable. Gracias, alcalde Churchumbia, y mucha suerte, y que les vaya muy bien a estas fiestas. Muy amable. Le voy a entregar esta canastita. Muchas gracias. Y quisiera que sea nuestro embajador de turismo de Cayambe, Fabricio. Con todo gusto. Sé que usted nos va a ayudar a promocionar, a difundirlo, las distintas tradiciones y lo cultural que tiene Cayambe. Sientadísimo. Gracias, alcalde. Muy gentil. A Guillermo Churchumbia, alcalde del Cantón Cayambe, en la provincia de Pichincha, que está de fiesta el cantón, está de fiesta. Las fiestas de San Pedro y del Sol dos mil veintidós. Hoy a las tres de la tarde, aquí en Quitumbe, será el lanzamiento oficial de las fiestas. ¡Nos vamos, don Robert! Primera plana. Todas las noticias. Todas las voces.